Sí, lo que pasa es que venía yo bajando de la feria con unos compañeros y pasamos a cenar. Luego de eso ya cada quien nos íbamos para nuestra casa y sobre la avenida Hidalgo, a la altura más o menos del centro escolar, un tipo se atravesó toda la calle. Entonces nos empezó a decir que le compráramos papas, pero como acabábamos de cenar, pues obviamente nadie le hizo caso. Entonces empezó de impertinente que le compráramos y que le compráramos. Entonces le dijimos que no, empezó a insistir y se nos empezó a acercar más. Yo me coloqué a un costado de él y les dije a mis compañeros que avanzaran, que no les hiciera caso, que estaba loco. Entonces empezó a gritar que le habíamos robado bolsas de papas y que le habíamos robado bolsas de papas. Yo le dije, ¿sabes qué? Búscanos a todos. Él nos buscó y no nos encontró nada. Después de esto él se desesperó, no sé por qué, y otra vez se me puso a gritar que le habíamos robado bolsas de papas. Yo me volví a poner a un costado de él y les dije a mis amigos que caminaran. Ellos empezaron a caminar. Él se hizo para atrás y con una navaja me la enterró en la espalda. Arriba de la Magdalena, como es feria, se paran los taxis. Entonces nosotros me subí al taxi y le pedí que me llevara para la policlínica. Y ya me recibieron ahí en urgencias. Dentro de todo esto, pues uno de mis compañeros lo siguió hasta lo que es la entrada de Xoloco, a donde informaba un policía vial que acababan de picar a un amigo. Entonces dio aviso y lo levantó la patrulla. Y bueno, eso fue lo que sucedió a grandes rasgos. ¿Qué lugar fue otra vez? De donde está la calle, de donde entras al estacionamiento del centro escolar, bien enfrente. ¿La hora otra vez? Alrededor de las 4 de la mañana. ¿Ustedes con algunos amigos? Sí. ¿Y el sujeto se iba solo? Sí, él iba solo. Y de hecho, yo cuando lo vi, pues uno obviamente se da cuenta y no sé si iba drogado o tomado o qué sucedió con este tipo. ¿Usted aquí lo ha podido detener porque uno de sus amigos lo iba siguiendo? Ajá, él por eso lo lograron detener porque lo siguió uno de mis amigos a distancia, mientras yo, bueno, mientras a mí me llevaron para el hospital.